Hola muchachos, estamos aquí con un nuevo vídeo y como veis estamos jugando a Desperado Estrés Os dije hace tiempo que quería jugarlo y aquí lo tenemos Y vamos a ver que tal se nos da este jueguecito La verdad que hace mucho que no juego un juego de este estilo Entonces no se que tal se me va a dar Lo vamos a poner en modo normal Voces en inglés porque se que no hay en español Y estoy pensando que a ver si se ve bien la grabación He configurado el OBS para que vaya mejor A ver si a partir de ahora empiezan a ir los vídeos mejor Lo que pasa es que creo que van a pesar el triple Pero bueno, no son cosas que no se puedan arreglar luego con un par de correcciones y tal Vale, continuar Y vamos a darle cañita De momento empezamos bien Como odio que las cinemáticas te pongan las franjas negras así tío Es como, que incómodo por dios Ya estamos en el puto desierto Llegamos en nuestro querido rocinante Se no se ha movido, como coño ha hecho ese relincho Si ese relincho es de moverse, no me jodas Y por qué parezco Harry Potter tío Y por qué parezco Harry Potter con la Es un padre y hijo Me está reflejando muchísimo las gafas Voy a limpiarlas Aunque sea un poquito ¿Me expliquéis por qué hay una fuente en la en medio de la nave? No me siguen, y mantén tu cabeza Sí, señor Es como Que no soy un puto inútil, papá No hace falta que me digas lo que tengo que hacer Joder ¿Qué? ¿Cómo estamos? Vale Tengo que aprender un poco los controles Supongo que esto me hará ahora en plan tutorial Vale, y ahora la pantalla se está entera Vale Con control puedo coger cosas Botón izquierdo del ratón Mover Y con esto muevo la cámara Con Para rotarla Estoy viendo ahora un poco primero El lab Vale, está bien 60 FPS Me gustaría Espacio para agacharme Vale Control Si un enemigo te ve su cono visual sin nada amarillo Si el amarillo te toca, el enemigo te detecta Si empieza a atacar y da la alarma Selecciona a un enemigo con el botón derecho para mostrar su cono visual Ahí está el primer guarda Vale Necesito ser neco sobre esto En mi camino Vale, podemos ir hasta aquí entonces Botón derecho Vemos dónde está Podemos ir por las escaleras Vale, de momento está guay esto Es ahora o nunca Ok Y esto quiere decir Puedes guardar la partida en cualquier momento pulsando F5 Carga rápida el último guardado en F8 La verdad, puedes intentarlo en normal Vale Vamos a guardar la partida ya que nos lo dice Vamos a guardarla Vale, tenemos aquí otro tutorial De momento, a ver, esto va a ser en plan tutorial Para enseñarte la mecánica básica de juego Lo mítico Puedes lanzar una moneda de destruir a los enemigos que hay adentro del radio azul Pulsa la D y luego el botón izquierdo del ratón Necesito que le metiera un navajazo En el otro lado Claro Le meto una de mis monedas Buena idea Le meto un navajazo Le meto un navajazo Alcanza a tu padre Alcanza a tu padre y distrae al guardia Cuidame Tenemos los diálogos Vale Espacio para agacharme Y aquí tenemos otro Modo duelo Mayúsculas Exacto En mi camino En el modo duelo pausa el juego y te permite planificar una acción por personaje Puedes ejecutar las acciones enseguida o reservarlas para más adelante Pulsa mayúsculas para pasar a modo duelo No, en dificultades esperadas el modo duelo no pausa el juego Hostia Eso Me encanta los huesos, Billy No me voy a cargar a la tía Vale Eh, hace enfadar al caballo Vale, por ende Yo tengo que darle a mayúsculas Tengo que darle Esto Y abandonar el modo duelo Vale, ejecutar Vale, ya está Vale, ya está Tengo que hacer Me mandame No, no Tengo que tener O sea, duelo Para allá Vale, tenemos que ir para allá Mmm Es que ahora estoy viendo en plan Si es en plan tutorial En plan, en plan ¿Sabes? Acabas de decir Vale ¿Estos donde estamos nosotros? Lo que hay ¿Que maneras para hacer enfadar el caballo Al pasar el guardia? Todavía en mi camino. Cielos o dedos. Hey, papá. ¿Cuántos minutos tiene Frank? No importa, chico. Uno por uno siempre tienes una oportunidad. Tienes que ir. Dejalo a mí. Vale, eso me gusta, de plan. Da igual... Da igual cuánto sea. Básicamente, si te los vas cargando de uno a uno, puedes ganar a cualquiera. Vale, yo tengo que subir por aquí. Vale, yo tengo que subir por aquí. ¿Ves esa pared ahí? Necesito que la pared para mí. Dejalo a mi camino. Claro que sí. Ah, y podría haber subido por la izquierda, ¿ves? No tendría que haber hecho... Vale. Por favor, úsala, amigo. ¿Estás tonto o qué te pasa? A mí lo que esté todo el rato, esto de último guardado, me molesta un poco, eh. Fue fácil. Fue fácil. Fue fácil. Fue fácil. Vale, y ahora bajamos, Inman, ¿no? Vale, y aquí tenemos todo el zoom. Vale, me gusta esto. Me gusta cómo va el juego, eh. De momento. ¿Pasa el tutorial? Mientras estás agachado, puedes moverte sin peligro por la zona oscura rayada del cono visual de un enemigo. Cuando estés agachado en un tejado, los guardias de abajo no te ven. Ah... Joder, tío, que pesas con el guardado rápido. Vamos a hacerlo. ¿Qué es eso? Tienes que encontrar un modo de burlar. Vale. El modo fácil de burlarlos para mí va a ser... ...esto. Vámonos. Dejalo a mí. Vale. Es ahora o nunca. Aquí estoy de puta madre, la puntada es que creo que ahora me van a descubrir si voy. Podría haber ido por la izquierda también, pero... ...yo creo que yendo por la derecha será suficiente, ¿no? Vale. 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 Yo ya he avanzado. ¿Y ahora qué necesito hacer? Cono visual derecho. Pero yo tengo que seguir avanzando. Tengo que hacer... No, ¿sabes eso? Está a punto de ir abajo. ¡Vamos! Está a punto de pasar. Ah, vale. Y ahora estas peñas se pira. Vale. El padre puede pasar algo fácil, algo frío. Hostia, que me pillan. Vale, 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 vale. Me gusta. ¡Eh! Van a hacer un duelo. No me das miedo, Zopanko veo. ¿Ves a la otra en la parte, cerca del clave? Tienes una manera de distraerlo con tu coña. Entonces puedo sacarlos dos. Encuentro una manera de distraer al... Vale. Distraer al guardia. A este, ¿no? Vale. Entonces, yo si le doy a la D. Pero no puedo darle porque me choca contra ahí. Vale, vale, vale. Pero creo que puedo ir hasta aquí por arriba, ¿veis? Pero no puedo rotar la cámara. Esto es algo que me jode. ¿En serio no puedo rotar la cámara? Voy a ver un momento... Eh... ¿Eras una vez? Bla, 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 bla. Quiero ver un momento las opciones. A ver si me dejan rotar la cámara. Aunque supongo que si no te la han puesto es que aún no se puede. Este sea así, lucha de personajes, recordatorio, diálogo, velocidad de cámara, desplazamiento de cámara en borde, zoom de cámara... Vale, no. Uff. Bueno, voy a tener que... Que apañar bastante con eso. Vale. Pues salimos de aquí. De momento me está gustando como va este tutorial. Vale. Claro. Aún tengo mucho más. Podemos acercarnos de ahí. Podemos acercarnos de ahí. Podemos... Este se da la vuelta. Se lo carga y pilla este por la espalda. Claro que sí. Él todavía está respirando. Lo corta y rápido, antes de venir también. Tengo esto. Bueno. Estoy corriendo, coño. Puedes esconder cuerpos en arbustos casi de otro lugar. Pulsa control y el botón izquierdo para recoger un cuerpo. Al cargar el cuerpo, monta en control y pulsa el botón izquierdo para saltar a la ubicación elegida. Vale. Pero... Ahora te quedas puesto. ¿De acuerdo? Ah, vale. Cuando cojo el cuerpo, lo dejo inconsciente. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Voy entendiendo como va esto. Me gusta. Adiós, vamos. Vale. Pero, ¿y el otro no lo escondes? Claro. Por aquí dentro no hay nada, ¿no? No hay manera que pueda verlo. No, vale. Pero podemos bajar directamente y bajar solo. ¿Esto es otra forma de subir por aquí? Esto... Esto me... Con alt se gira la cámara, coño. Por fin me lo dices. Vale. Toda la cosa así cambia. Hostia, si puedo... Salta, coño. Y esto no se entera. La de ruido que acabo de hacer y esto... Peña no se entera. No importa. ¿Ves ese cráneo ahí? Sí. ¿Cómo es que vas por ahí y haces una entrega? Están llegando bien, señor. Ah, muy bien. Para usar la grúa tenemos que entrar por esta puerta... O por aquí y dar la vuelta. Vale. Es ahora o nunca. Qué cerca ha estado esto, chavales. Vale. Eh... Y se me da igual. En plan... Estos en realidad me da igual que se... De hecho no quiero que se... Que me vea. ¿Por qué esto hago así? ¿Por qué esto hago así? Porque puedo ir hasta aquí. Vale. Vamos a ver ahora como... Atajamos esto. Por aquí no hay nada, no. Me gusta que pueda mover así la cámara libremente como quiera. Con el ALT. Bastante cómodo. Entonces yo ahora puedo subir por aquí y este tío no se va a enterar. Y podemos ver esto, que no sé lo que hay. Eh... Puedo saltar todos los enemigos y sujetos pulsando con la H. Ah, con la H puedo ver todos los interactuables. Ok. Vale. Cosa que no me interesa mucho, pero... Digamos que sí. Vale. Y una vez estoy aquí, como ya estoy arriba... No hay nada, ya puedo ir directo a la grúa. Y puedo interactuar con ella. ¡Vale! ¡Bien trabajo, hermano! Ahora, stay right there. ¡Ven a ti! ¡Siii! ¡Siii! Que tenías que venir para arriba. ¡Hostia! Vaya hostia, la cagó de meter realmente con el papá. ¡Papa! ¡Papa, estoy aquí! ¡Uuu! Vale, me gusta como va esto! ¡Bien trabajo, chico! Cuchillos amigo, no pistolas. Cuando lo sacas, estás listo para una pistola. Nos vemos luego Johnny. Capítulo 1. El doctor y la novia. Es verdad, que estos eran los personajes aquí. Ibas con 4 o con 6. Ya no me acuerdo. Y parece ser que se me ha acabado de descargar ya un jueguecito que tenía a punto de subiros. Que me ha recomendado un colega hoy y es un battle royale que quiero probar. Un battle royale sobre vampiros. Tiene muy buena pinta. Ya que me lo recomendaron. Dije, vamos a testearlo antes de que empiecen las clases. Que me faltan 5 días. Y vamos a... Que hostia me acabo de dar. Lo que yo dije. La liaba. Justo son otros. Llevaos todo lo que brille y cualquier cosa. En las que puedas pegar una tajada. Que sepan quién manda. A ver, no estoy hablando muy alto. Esto me jodó un poco, pero porque... Poncho. Poncho. Está pistolero. Poncho. Me gusta. No estoy hablando muy alto porque son las 4 de la mañana. Así que no puedo hablar muy alto. Lo siento. Me están chaseando, que flipas, ¿no? ¿Un duelo? No entiendo que ha pasado... Es como que ha pasado todo muy... Muy rápido, ¿no? Es como pasamos de estar... Estamos tranquilamente farmeando. Bueno, farmeando. Practicando, ¿verdad? Y de repente estamos en un asalto a un tren. Montañas rocosas. Paso de Bayers, Colorado. Qué raro, ¿verdad? Yankees. A ver, son vaqueros. Los vaqueros eran yankees. Quieras o no quieras. Y al abrir esta, la ley es... Nos escapamos los pros, ¿verdad? Me parece que lo que está aquí. ¿Ves? Efectivamente. La curiosidad mató al gato. Espera, ¿este soy yo ya de mayor? ¿Qué? ¿Este me dice que no estás aquí apuntando tickets? ¡Efectivamente! ¡Sí, yo ya de mayor! Parece que hemos hecho un desplazado... ...y me gustaría descubrir qué nos está... Vamos a seguir, entonces tengo que subir mi camino hacia el frente del tren. Vamos a matar. Hay que afilarlo, dice. Vale, vamos a tirarlo a este subnormal ahí. Depende de la peña que nos ataque. Veremos si matamos o no. Me acaba de llegar un mensaje. Tengo que sacarlo de aquí. Mejor lanzar un cero. En mi camino. Voy a seguir este libro. Necesito cambiar. ¿Eh? Vale, vamos a pasar hasta aquí rápido. Vale, vamos a pasar por aquí. Entretenemos a este. ¿Qué es ese ruido? La ropa, la rueda, la rueda, la rueda. Mano. Los chicos seguro no llegan. Vale. Y la idea es recuperar el cuchillo. No hay problema. Bueno, ahora... Veamos. Hay que pasar por aquí. Hay que pasar por aquí. Hay que pasar por aquí. Hay que ir a este ruido. Debo ir a este ruido. No hay problema. ¿Qué es ese ruido? Vale, estos no me hacen nada. ¿Ves? Podemos pasar por aquí tranquilamente. No hay problema. Cruz, anda. Vete rápido. Es ahora o nunca. Vale, joder. Qué pesados con el F5, tío. Todo el rato. Vale, vamos a bajar. Sin más. ¿Y esto qué son aliados? Uh. Dios mío. Dios mío. Me asustaste. ¿Puedes ayudar a tu dinero? ¿Puedes ayudar a tu dinero? Vale, son civiles. Cooper puede usar revólveres para batir a guardias. Las pistolas hacen ruido y alertarán a los guardias que las oigan. Puede saber por si le da una pistola y luego para disparar con ella. Ahí va. ¡Hey, hey! Mira por aquí. Esto es lo que me ha dejado. Las cosas se arruinan. ¡Vamos! Me puedo cargar a este. ¡Hey! Ahí viene. Tenemos dos pistolas. F y G. Y ahora supongo que con la G. ¡Oh, Dios mío! ¡Una manera! ¡Ticket a la mierda! ¡Gracias, amigo amigo! ¡Find un lugar a esconder! ¡Cierto! ¡Vamos! 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 ¡No te muevas, amigo! Pero es que ya me imaginaba que era esto! Tengo dos pistolas. Supongo que puedo pegarle dos tiros. ¡Ah! Yo diría que me debes una. ¡Hey, ahora! ¿Me mentirás? Yo diría que estamos bien. Lo mítico. Lo mítico. Ahora, sugiero que te vuelvas a tu wagon. Yo manejaré las cosas de aquí. Bueno, como tú manejas también. Escucha, señor Cooper. Señor Cooper. Señor Cooper, he sido contratado para asegurar que este tren se llegue a Flagstone. Lo apreciaría si no llegas a mi camino. Bueno, ahora... ¿Pero qué? McCoy. Doctor. McCoy. Exacto. Doctor McCoy. De la manera que lo veo. Solo hay una manera adelante. Y también tengo que llegar a Flagstone. Recuerda tú mismo. Pero no digas que no te lo aseguro. ¿Qué? Si te acaba de salvar el culo, amigo. Vale. Tenemos que avanzar y cargarnos a todos. Buah. Sé buen interesante. No sé cuánto va a durar este episodio, pero... Mi intención es liberar el tren. Una vez hayamos liberado el tren, dejamos el episodio. Siempre y cuando no me frustre porque muero muchas veces. Parece que los bandidos han bloqueado el túnel. ¿Por qué piensas que el tren ha parado? Va a tomar un poco de trabajo para cerrar esas rocas. DINAMITA. No tanto, ¿no? Dinamita, vale. Estaba pensando lo mismo. Si. 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 Puede arrojar su bolsa para atraer al guardia. Luego tiene que romper una trampa de gas hacia los enemigos y se va a la bolsa, lo que provoca que luego la investiguen. Vale. Vale. Hostia, que no iba agachado, chaval. Vale, es decir, que con la bolsa... Me he salvado varias veces. Me voy a usar mi bolsa como comida. Solo escondamos y aprendemos algo. Vale, lo voy a lanzar hasta aquí. Venga, papá. Vamos a comenzar. Bueno, ahora, vamos a ver. No creo que puedes ir. No es malo. ¡Ah! ¡Adiós! Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Es el personal que se ha muerto. Obvio, obvio, obvio que ha muerto. Obvio que ha muerto. Le he dado a la A y no lo ha hecho. Y ahora tengo que volver a hacer todo. Eh, vale, pues sí, cuidado. Voy a empezar a... Pensé que se había hecho un auto guardado. A ver, esto es fácil. Pero no entiendo por qué le he dado a la A. En plan, me he quedado callado porque estaba pensando a ver qué pasa. Pero le he dado a la A y no ha hecho nada. De hecho, vamos a leer esto ya que estamos. O sea, cualquier cosa que podríamos regretar. ¿Ves? Podrías hacer varias. Es que era obvio que era eso. Esto aquí. Esto aquí. Lo ejecutamos. Lo metimos todo. Que sí, que me importa una mierda todo, amigo. Gracias. Vale, clic derecho. Te muevo hasta aquí. De hecho, no puedo... No. Vale. Vale, ponemos aquí el maletín porque así este no puede venir. Y ahora le damos a la A. Y... Y ya está. Y lo bueno es que el maletín ni se tuvo que... Que activar. Ah, que lo mata. Insta. Yo pensaba que lo noqueaba. Vale. Y ahora podemos volver a hacer lo mismo... Con este. Sí, creo que sí. Creo que podemos volver a hacer lo mismo con este. A ver. Vale. Tú, mientras, muévete hasta aquí. No entiendo por qué no lo... Para este ahora se ciega. Atacamos. Muévete hasta aquí, por favor. Gracias. Gracias. No, señor Cooper. A menos que seas yo. Vamos a descargar a este. Vale. Y ahora vamos a guardar la partida. Pero ya que estamos... Y no puedo manejar a los dos a la vez, tío. Es algo que me jode lo de tener que ir uno a uno, eh. No os voy a engañar. Puede usar su call para abrir... Abater enemigos desde lejos. Si necesito estabilidad por objetivo de misión, llevará encima la última bala dorada. Si... Necesito estabilidad por un objetivo... Ah... Ahí en el clifo. Voy a llevarlos de aquí. Eh... Eso, quiero ver. Vale. Eso no me lo pierdo. Es decir, que si le doy a la S... Estudios. Y le doy a este... Ah... Los chicos están contentos. Pues... Seré malo. Es una línea especial. Cúrate de balazo personalizado. Cúrate de balazo personalizado. Cúrate de balazo personalizado. No, no de esta manera. Vale. Voy a seguir. ¿Dónde debemos ir? Hasta con la dinamita. Vale. Hasta ahí hemos llegado. Este es el de la cantina. Vale. Podemos trepar por aquí. Creo que ahora voy a... Vale. Este no puede escalar. Vale. Entonces... A ti te voy a dejar aquí. Y ahora vamos a pillarte a ti. Que tú sí que escalas. Y vente hasta aquí, amigo. Vale. Es un poco rollo tener que... Ah, pero... Vale. Los puedo cambiar con el 1 y con el 2. Así sí. Ahora sí que es fácil. Joder. Voy a ir haciendo guardados a cada cosa que haga porque no me fío una mierda. Y mis días de climbing están detrás de mí, señor Cooper. Bueno. Vamos a descubrir algo. Si estoy aquí agachado, estos no deberían de poder pillarme. Vamos. Espero que puedas manejar esta ropa, señor McCoy. Me prefiero al Dr. McCoy. Estoy seguro de que lo haces. Por aquí no puedo ir. No. Por aquí no hay nada para ir. Estoy viendo si hay algún coleccionable o algo, pero parece ser que no. Ok. Vale. Eh... Hazte con la dinamita. Abaza por el tren. Hasta aquí estoy. ¿Por qué me pone cosas nuevas? Ah, vale. Los diálogos, supongo. Los placas en terminados se muestran la primera vez que se juegan una misión. ¡Oh, mierda! ¡Déjame dónde están! Eh... Vale, que hay placas. Estamos en la mitad del camino. Esa es otra cosa que también me gusta. Vale. Yo ahora puedo ir aquí. Normalmente trabajo solo. Puedo manejarlo, gracias. Vale. Eh, bien. Mmm... ¿Se puede hacer algo con la hoguera? No, ¿verdad? Mmm... Estoy pensando que me puedo cargar a dos en sigilo. ¿Qué? ¿Qué si los ha matado? ¡No! ¡Vamos a la siguiente! Vale. ¿Podemos hacer esto? A ver, ¿lo miráis o qué, amigos? Vale, esto es lo que yo quería. Como un mazo a la flamea. Se funciona muy rápido. Vale. ¡Pillamos a este! ¡Corre! 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 ¿Qué? ¿Por qué no te mueves? ¡Fua! ¡Qué cagada! No entiendo por qué no se movió. Eh... Tenemos el guardador rápido aquí. Eh... No entiendo. Si estaba cegado, ¿cómo me ha detectado? Agáchate, imbécil. No enti... Sinceramente no entiendo. Si estaba agachado, ¿cómo me ha detectado ahí? Me he quedado callado porque estaba un poco rayado. A ver qué pasaba. Ni doctor McCoy ni pollas, imbécil. Es lo único que tuve que llamar. Ven hasta aquí. No deberíamos volver ahora. No. Espero que están tomando su tiempo con nosotros. El pastor lo merece. Lo que vamos a hacer va a ser usar a este con este. ¿Lo escuchaste? Vamos a hacerlo rápido. Bueno... No me preocupes. Lo funciona muy rápido. No me preocupes. Su amigo va a estar buscando a nosotros. Vamos a encontrar unos bandidos. No hay problema. ¿Cuánto tiempo creo que hemos tenido? No hay nadie que salga. Así que podemos tomar nuestro tiempo. Vamos a hacer F5. Ya os digo, cada cosa que hagamos vamos a ir haciendo F5. ¿Esta va a venir para aquí? Sí. Vale. Me doy la vuelta. Porque creo que puedo hacer... Ah... Sí. Alguien está empezando a perder sus ojos. Vale. Vale, vale, vale. Lo tenemos. Nos cargamos F5 con calma. Y ahora nos quedan estos dos. Que para estos dos creo que podemos hacer... Si no me equivoco. Vale. Así llega, ¿no? Vale. Creo que puedo hacer... Así. Ahora puedo cambiar de personaje. Y puedo hacer así. Vale. Lo sigo. Y creo que podemos hacer... Esto. Tal que así. Efectivamente, Wander. Vale. Y tú pillas a este. Y tú pillas a este. Vale, 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 vale. Me gusta como va. Por lo menos tenemos aquí... Ahí vamos. Hay una zona de alarma. Hay una zona de alarma. Que eso sí que no me gusta nada. Pero bueno. Vale. ¿Qué hay aquí? ¿Qué me explica? Los guardias ataviados con poncho no se dejarán engañar fácilmente. No abandonan su puesto. Y las distracciones les dura mucho menos. Ahhhh. Puedes mover si no es necesario. Y... ¿Sabes eso? Porque... Confíjame. Sé el tipo. Vale. Los de poncho son peores entonces. Y esto de aquí que es cuartel. Vale. Si saltan las alarmas van a venir dos hasta aquí. Vale. Pensemos cómo podemos hacer este. Podemos hacer... Vale. Pues todo es lo que... Fácil. Te pillo a ti. Te pillo a ti. Te cargas a este. Te pillo a ti. Te cargas a esta. Y le damos a ejecutar. Y ya está. Tampoco era tan complicado, ¿no? Lo que sí que voy a ir escondiendo los cadáveres todo el rato. Normalmente trabajo solo. Vale. Fuera de vista, fuera de mente. Y vamos a ver qué hay por aquí. Me quedan seis balas de éste. Siempre lo tengo. Bueno. Vale. Vale. Lo que quiero es que vengas hasta aquí. Aunque me hace gracia que me van a... Que eso es lo que llevo haciendo yo todo el rato, ¿sabes? Se supone. Se supone. Es decir, que he hecho algo... Que se supone que tenía que haber aprendido ahora, hijos de puta. ¿Estás tomando tu tiempo o qué? ¿Estás tomando tu tiempo o qué? Eh... Cúper, amigo. Tienes que ir hasta aquí, eh. Vale. Eh... Vamos a hacer... A melee y a melee y a melee. Y ya está. No es personal. Entendido. Vale. Voy a esconder los cadáveres. Sé que seguramente no haga falta esconderlos ahora mismo porque esto es en plan tutorial también. Pero lo estoy haciendo porque quiero coger ya la costumbre, ¿sabes? Para que luego no me pase lo mítico ya que dejas uno. Los pasajeros seguramente podrían usar nuestra ayuda. ¿Por qué gastar tiempo? Vamos a seguir. Vale. Supongo que quiere decir que... Vale, eso sumo todo. Pero ¿cuántos son? Son tres. Sinceramente, yo creo que me los puedo cargar a los... No, son cuatro. Vale. Vamos a hacer una cosa que va a ser subir hasta que... Voy a intentar cargar más los cuatro a la vez. Voy a intentar cargar más los cuatro a la vez. Vale. A ver. Vamos a ver si puedo cargar más los cuatro a la vez. Puedo cargar al que está más lejos. Si el que está más lejos es así. Vamos a ver qué está pasando aquí. Vea y aprende. Este... Este... Uff... El problema sería ese. Con esto podemos cancelarlo. Vale. Vamos a pensar cómo hacemos esto. Me ha salvado muchas veces. Me ha salvado muchas veces. Me ha salvado muchas veces. Y eso es lo que obtienes. Provide... Podría ser algo que... Como un mazo a la flota. Y luego... A ver si avanzan. Ahora mira a ti. Vale. Ahora teniendo esto creo que las cosas cambian bastante. Porque podemos usar... A Cooper... Con esto. Luego... Puedo usar... Esto. Y tú puedes usar... Esto aquí. Y Cooper puede usar la G. Aquí. No. Vale. Entonces la... La F aquí. F... Vale. Creo que así estaría. A ver. Esa es la última grabación. ¡Ey! 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 En plato! ¡Vale! ¡Ey! ¡Vale! ¡Uff! ¡S**t! ¡Vale! ¡Tú tienes que recoger tus cosas! ¡Y tu tienes que recoger tus cosas! ¡Vale! ¡Uff! ¡Vale! Lo hemos completado. ...Pipple... ...porque no lo pillas. Vale... Me gusta porque me los he cargado a todos. Ha sido de una manera guay de salvar a todo el puto modo. Porque puedes pasar de largo, estábamos. Esto se llama amortiguante. Vale. ¿Para quitar este las cajas de aquí? ¿Cómo puedo pasar yo ahora de lado? Por aquí arriba, maybe. ¿Se puede pasar? Esto me dan balas de arma. ¿Y por dónde podemos pasar si no? ¿Por el tren? Claro, podemos pasar por la parte de arriba del tren y pillar estos dos. Vale. Vale, la idea es subir hasta aquí arriba, agacharnos. Hostia, el cuartín, chaval. Aquí hay 6 personas. Como de la alarma estoy GG. Vale, me gusta. ¿40 minutos llevo ya? Va, va. Va a estar guapo los vídeos de desesperados, oye. Vale, vamos a hacer un F5 antes de nada. Por favor, lo pilláis. Vale, todo lo que yo quiero. A ver si lo pillo solo con uno. Bueno, el marcador de economizual muestra si un lugar está vigilado por guardias. Mantén el botón derecho del ator con un sitio sobre un guardia. Ah, vale. ¿Qué decir? Si lo doy así, sé a quién lo están viendo y a quién no. Voy a probar nada. Vale, 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 vale. Lo bueno es que podemos... ...pillar a este. ¿Que baja hasta aquí rápido? Antes de que el otro venga, creo. ¿Qué diablos? ¿Quién diablos estás viendo? Voy a hacer fotos, por favor. Solo necesito unos segundos. ¿Qué diablos? Le ha cagado, le ha cagado, que flipas. Pensé que daba tiempo de bajar, tío, que cagada. Porque... ¿Qué diablos? Pero, ¿esto puede bajar directamente hasta aquí, verdad? Uh, vale. Vale. Vale, entonces puedes hacer... ...este... ...y este. Lo que aprendes... ...no es lo que yo tenía pensado, pero me vale. Vale. Nos queda el otro tonto allí. Me da tiempo de cruzar hasta aquí, creo. ¿Voy a cruzar? Hmm. Necesito cerrarlo. Creo que me da tiempo de matarlo sin que me detecte. Vale. Ahí, perfecto. Lo que pasa es que este... ...se que tiene lo de... ...lo de... ...como sé. Uf. Uf. Vale, este no tiene a nadie. Estamos ya en la parte de adelante. Es que aquí es donde está toda la peña ya. Tenemos que salvar a todos. Esto va a estar jodido, eh. Esto va a estar jodida. Pero creo que puedo... ...venir hasta aquí. De momento voy a jugar con este solo. Vamos a ir. Ahí va. Mantén las manos abajo. Vamos a cuidar de los bandidos. Voy a esperar a que el segundo venga. Me puedo cargar a este. De hecho, voy a bajar aquí. ¿Y hay alguien para aquí? No. Vale. Me voy a cargar a este. Voy a pillar la munición. En mi camino. Entendido. Mantén las manos abajo. Y estén de mi camino. Pillamos la muni. Tranquilamente. Este sigue dando vueltas. Vale, pero no me pilla. Pillamos la muni. Oh, qué dolor de cuyo tengo ahora mismo. Vale. Y aquí nos quedan. Uno, dos, tres. Que podemos tirarle esas piedras encima. Vale. Yo creo que me da tiempo de subir hasta aquí, ¿verdad? O espero que se. 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 Vale. Vamos a esperar a que estén tres juntos ahí. Oh, estoy listo. Voy a esperar a que este baje. Una vez este baje, tiramos la piedra y nos cargamos a los tres. Vamos a ver. Vale. 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 Me he cargado a tres. Ahora va a venir este. Ah, no. Vale. Voy a colocar esto ahí. Se supone que eso lo debería de ver, este pibe desde ahí arriba. Eh, ahí está. A la que venga este nos lo cargamos, así despejamos toda esta zona. Que luego nos queda todo por aquí arriba aún. Porque quiero despejar todo, en plan. Me he cargado a tres. La idea es tener todo despejadito. Cuánto llevo? Cuarenta y un minuto. Yo creo que nos da tiempo. Hostia, claro que este tiene poncho. Desde el poncho no se movía. 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 Dejame cuidarme de eso. Vale. Vale. Vale, voy a esperar a que este se de otra vez la vuelta. Voy a esperar a que este tío se de otra vez la vuelta y le mete un navajazo. Se funciona muy rápido. Mis pensamientos exactamente. Vale. Pillamos a este. Y lo metemos aquí. Y ahora nos ponemos otra vez con este. Que podemos avanzar por aquí con calma. Vale, puedo hacerlo. Casi me pillan, chaval. Estos tíos están huyendo. No necesito puede, no necesito. Hay que encontrarlos. No hay más sorprendentes. Que se acabe a todos, tío. ¿Quién? Por favor que no me pillen. Dobrituamos a huyendo. ¡Estoy trazado! ¡Aaah! ¡Tienes! ¿Que tenemos aquí? Que cagada, no me fijé que el de arriba Ah, hostia puta, le he liado mucho ¿Qué es esto? Ah, vale, lo que tengo que romper Eso me la sube, vale Cárratelo aquí, rápido tú Vale Mucho más fácil lo ha sido, coño Es que no me fijé que estaba este Pero esto no lo puedo engañar Vale, lo que sí que puedo hacer es engañar a este Puedo engañar a este para que venga hasta aquí ¿Qué es eso? El más viejo en el libro Ok, entonces Tengo muchas de estas Necesito un cambio ¿Qué es ese ruido? Vamos a hacerlo rápido Voy a llegar cerca y personal No hay necesidad de ser bludo Voy a llegar cerca y personal Vale, vale, vale Vale, vale Vale, voy a poner eso ahí Ok, vamos Estoy un poco pillado Ahora mismo, la verdad No me gusta haber dejado este que da ver aquí Pero me da mucha pereza dar la vuelta Tengo que conseguir cargarme a este tío Vale Vale Vale, a ver Podemos subir con este por aquí Vamos a dar la vuelta Me gusta tener uno a cada lado Por si la moda Esta ahí de momento está bien Está a salvo No tenemos ningún problema F*** Baja, 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 baja Baja, 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 baja Tengo unos truques aquí Vamos a ir ¿Qué diablos eres tú? F*** F*** ¡Están debajo de nosotros! ¡Están aquí! ¡Vamos a probar! ¡¿Quién tenemos aquí?! ¡F***, f***, 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 f***! ¡Ehhh, estoy en la mierda! Estoy en la mierda F*** Estoy en la mierda ¡Bueno! ¡Están en el estado! ¡¿Están en el estado? ¡Ey, tú! ¡Puah, qué liada acabo de hacer, amigos! ¡E, tú! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No se ni como sigo aquí vivo aún! Nah, esto ya, os digo que está, sí, sí, eh ¿Sabe? Hay alguien que está escondiendo ahí. Hay que encontrarlo. ¿Crees que eres top? ¡Fuck! Otro imbécil no se mueve, tío. ¡Me cago en la puta! Hostia, que cagada he hecho aquí, ¿no? No me he dado cuenta de que había este imbécil ahí arriba, tío. Estaba con Cooper, no con Connor. Se llama Connor, ¿no? No, McCoy, perdón, Connor, tío. ¡Ah, LOL! No sabe nadar. Puede subir por escaleras. Puede arrastrar un solo cuerpo agachado despacio. Puede cargar con un solo cuerpo, de pie normal. Puede subir por escaleras, enredaderas y cuerdas y sabe nadar. ¡Ah, vale! Que cada personaje también tiene sus... Sus cositas. Ya, vale, 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 vale. Esto no tenía yo ni idea. Eh... Está aquí, estoy muy cogido por los gustos, pero no me pilla. No hay uso de esconderlo de mí, tío. Mi hombre lo encontrará. No estoy esconderlo. No estoy escondiendo nada, tío. Si este sube. Ahora que se se da la vuelta, puedo subir rápido. Vale. Puedo subir rápido aquí. Tengo un poco de truco en aquí. Vamos a lanzarlo. Lo tenemos, es que tenemos que hacer todo esto con uno, porque este aquí no puede hacer nada. Este aquí está muy pillado. Esto que este venga, que mire la... La bolsa. Y ahora atacamos, mientras está cegado. Vale. Vale. Perfecto. Así estamos de puta madre. Putada, que este no se va a mover. Podemos dar la vuelta por aquí. ¿Qué? Vale, podemos dar la vuelta por aquí, con calma. Claro, pero no puedo subir, mierda. El que trepa no eres tú. Vale, lo bueno es que lo que sí que puedo hacer es lanzar esto aquí, que aquí sí que lo ves. Vale. Aparte este es del punch. Este no se va a mover, así que... Si este bien... Eh, esto casi salgo, chaval. Uf. Se funciona muy rápido. Justo. Vale. Esto no es persona. Vale. 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 Me gusta porque vamos avanzando. Eh, a este creo que me lo puedo pillar por la espalda ahora. Vale. Y podemos limpiar todo. Me hubiera gustado venir con el otro por aquí. Con Cooper, pero bueno. Ya las cosas como están, ¿sabes? Es decir, un poco podemos hacer ahora. Siento no estar hablando tanto, pero es lo que digo, no puedo hablar muy alto. Si no, comentaría mucho más. El problema es que estoy... Intento no comentar tanto porque sé que si no voy a empezar a hacer mucho ruido. Aun así creo que aún... Estoy bastante... Haciendo... Comentarlo bastante en general. Considero que podemos cargarnos a este, bajar, cargarnos a este, y luego con este venir aquí y cargarnos a este. Y así limpiaremos toda esta zona y podríamos avanzar hasta aquí. Pillaremos pistolas de estos y podríamos cargarnos a estos. Una melee y al otro con la... Con la S. Creo que vamos a hacerlo así. Creo que vamos a hacerlo así. De hecho vamos a ir... Hasta aquí porque estos dos... Porque estos... A estos no los está viendo nadie, ¿no? No. Vale. Rajamos a este. ¿Recuerda que lo pienso? No. Hubo... Hubo una cosa que creo que pude hacer. Vale, no. No podía hacerla. Vale. Llevamos directamente a por este. Una vez nos carguemos a este. Una vez nos carguemos a este. Una vez nos carguemos a este. Nos podemos cargar a este. Vale. Vale. Vale, perfecto. Esto es... Vamos a llevarlo para ahí. Y tú vente para aquí. Vale. Entonces la idea ahora es... Contigo volvemos a subir hasta aquí. Mis pensamientos exactamente. Nos cargamos a este. Y luego a este. Se funciona muy rápido. ¡Dios! Estoy perdiendo mi paciencia. ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! No puede ser. No es necesario. Si no descargas esa trenza rápido... ¡No! ¡No! Quería salvarlo pero no me dio tiempo. ¡Qué cagada! Eh... Vale. Contigo puedes pillar esto. Voy a pegarlo. ¡Vamos! Que huevos le echa a la vida a este pibe. ¿Esta dónde está viendo? Vale. Esto de abajo no lo ve. Por lo tanto, podemos... Hacer esto... Bueno, espera. Podemos hacerlo así. Esto así... ¡Esto así! Vale. Vamos a hacerlo de esta manera. Primero ahí. Y luego ahora aquí. Así. Así. ¡Ostia, tío! Solo puedes hacer una. Vale. Entonces espera. Lo que vamos a hacer va a ser... Mm... Hmm... Tú primero te vas a mover hasta aquí. No. Te vas a mover hasta aquí directo. Tú ahora vas a venir hasta aquí... Y te vas a cargar a esta. Porque te la puedes cargar de sobra. Y una vez tú te cargues a esa... Como no hay nadie más vivo. ¡Suscríbete, tío idiota! No es personal. ¡Señor! Me he cargado a Cooper. ¡Estás de coña! ¡Estás de coña! ¡Estás de puta coña que me lo he cargado, tío! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Ehhhh! ¡Ehhhh! ¡Eh! Vale! ¡Tú te vas a pirar hasta aquí, amigo! ¡Lárgate, anda! ¡Hostia que cagada! ¡Ay por Dios! Que puta cagada, tío. Vale, yo creo que si lo hago así. Joder, es que soy retrasado, tío. La había completado y la... No me jodas que me ha dado ahora también. ¿Pero cómo que uno de tus personajes ha muerto? ¿Cómo ha muerto el personaje? Tío, me cago en tu puta madre, Cooper. Vete hasta aquí, puto inútil de mierda. No entiendo cómo me ha muerto el puto personaje. Espérate caminando, ya no vayas ni agachado. No merece la pena, tío. No entiendo cómo ha muerto el personaje, tío. Como se me muera ahora, me voy a cagar en todo. Ah, porque justo una puta piedra que ahí a donde yo estaba escondido. Tócate las narices, vale. Viene más peña. Eh, escóndete aquí. Tengo un sentimiento sobre esto. Vamos a mantener nuestra distancia. ¿Qué? ¿Quién de la mierda eres tú? Se va a salir de la vida. ¡Vamos a salir de ahí! ¡Vamos a ser un héroe muerto por morir! ¡Cábala! ¿Y ahora tengo que volver a pasarlo, verdad? Porque no guardé. Dios mío, tío. Vale, sé que van a venir estos imbéciles. Son tres. Vamos a mover a Cooper. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mover a Cooper aquí encima. Vale, vamos a mover a Cooper aquí encima. Joder, qué putas cagadas. Vamos a cargarnos a esto. Una vez nos cargamos a la Big Gun, guardamos. Nos cargamos a esta. Hacemos F5. Pillamos esto. Nos cargamos a esto. Vale, esto lo omitimos. Pillamos esto. Vale, aquí van a salir tres gilipollas ahora. ¡Dia, están debajo de nosotros! Vale, hacemos S a este, F a este y G a este. Y ejecutamos. Vale, vamos a encontrar un lugar seguro para reunirnos. ¿Vale conmigo? Vamos a ver. Los reunidos son el punto de encuentro. ¿Cuál es el punto de encuentro? ¡Vamos! ¿Cuál es el punto de encuentro? Hola. ¿Cuál se supone que es el punto de encuentro? A ver, supongo que si lo veis aquí me lo dice, ¿no? Vale. Pues ahora, seleccionamos esto, seleccionamos esto y nos vamos hasta aquí. ¡Oh! Vale. Nos hemos conseguido completar esta roca suelta. Esta roca se le suelta. Sería una pena que le llene encima a alguien. ¿Ves? Fue lo que hicimos antes. Y ahora el otro vendrá también hasta aquí. Y lo hemos completado en menos de una hora. Perfecto. Hemos completado el tutorial de la primera misión en menos de una hora. Y creo que se ha visto todo bien, así que... De 10 aún por encima. Me está gustando bastante este estilo de juegos. Es pensar, hacer... Y aparte no es por turnos en sí, como sería en otros juegos. Entonces me gusta más que sea a tiempo real. Supongo que te has hecho a la compañía de David feliz hoy. ¿Cuánto tienes para un trabajo como este? Espero que no te esperas un corte. Relácta. Tengo lo que necesito. ¿Estás cambiando las ruedas? Tengo que hacer bien en tiempo. Como dije... Tengo un apuntamiento que me gustaría mantener. Sí, sí, sí. No fue medio mal trabajando con ti, McCoy. Claro. Pero... Si necesitas un profesional, sabes a quién le enviar. Me acaba de dejar sordo el sonido de flauta ese de mierda. Porque eso no fue el sonido de un tren. Eso fue el sonido de una puta flauta, literalmente. Y lo sé porque es como cuando ibas a clase y te obligaban a tocar una canción, ¿sabéis? Vale, lo hemos hecho bien. Salva a todos los grupos de civiles. Mata bandidos usando dinamita. Diez. Joder. Pasa. Completa la misión menos de 5.30. Y una mierda. Es difícil. No uses armas de fuego. No guardes durante la misión. Distrae a tres bandidos a la vez usando una boneda de cube. Vale, estas son misiones que tienes como... Vale. Estuve a punto de completarlo, tío. Lo de los... Ah, me faltó una. Y aquí son los 24 minutos y todos los movimientos que hemos hecho. De hecho, me he dejado dos atrás, ¿eh? Me he dejado dos atrás. ¿Cómo mola esto? ¿A qué te dice todo lo que has hecho? ¡Qué guapo! Pues solo me he dejado a dos enemigos atrás, ¿eh? Ni tan mal. Vale, ejecuciones 22, ejecuciones 21. Tiempo 17, tiempo 18. Tiempo empleado 34 minutos. Enemigos muertos 43 de 45. Más ejecuciones, Cooper. Más muertes, Cooper. Cooper es que se me ha muerto por gilipollas, ¿sabes? Es decir, qué suerte tengo yo que justo la piedra se cae donde yo estoy. Vale. Hemos llegado a Flagstone. Que va a ser el siguiente episodio. Espero que os haya gustado esto. Espero que os esté gustando el juego. Intentaré subirlo más a menudo. Aparte, lo bueno de este juego es que es bastante de chill. Y cuando pueda hacer más ruido, que grabaré por el día y tal. O eso intentaré, porque tengo que cambiar los horarios ya. Cuando pueda grabar de día, podría hacer más ruido y tal. Y podremos comentar más cosas. Y el juego, la verdad, que está bastante interesante. Vale, cuidado que no se me caiga la placa del Overwatch. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.